Auuu Mola? ¡Ah! Ahhhh Ahhhh Así No es posible que yo te encontré Pero No, no quiero si me decía A través de la casa de House Flipper Cuando escribí en Discord Y después No sé como Voy a hacer todo el save En el paso, te diré No puedo y tengo 30 minutos para que se vuelva a ser y seguro alrededor de 20 horas de la experiencia siempre siempre estoy en cuenta porque esta casa es todo para mí en la iglesia bien, bienvenidos a todos, soy Shadow Hex y bienvenidos a hoy en el episodio de House Flipper para los que no se están entendiendo hay un nuevo DLC que se se llama Cyberpunk y así se trata de la vida en la vida Y ya está listo. Antes de comenzar con el nuevo DLC, no olvides que si queráis si te guste de la botella, si te intentas de la botella, y si te gustes de la canal, no olvides de abonirte, si te conectes y la campanita para que me sigáis todos los días. Y si usas promo code, te hex y hexpc para los pozos de BG, y ahora nos vamos a ir a la vida, porque no hay trampa. Aquí, todo lo que se conecta. En el browser... ¡Eto! ¡Eto! Realmente la casa de plaza podemos comprarlo, lo que no lo sé. ¡No! Tenemos una única casa. En principio no debería ser así. Y voy a comprar seguro. ¡Hala! Hay 60 nuevos objetos. Los objetos. ¡Eto! 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 ¡No puedo ver! ¡Eto es un truque! ¡Eto es un truque! La gente verá que... Chacate que... Olé, no! ¡Llígez en zmi! ¡Oh! ¡Víjate todo esto! ¡Mira, no sé cómo se empiece! ¡Sus un examinamiento a la zona! ¡Sus un vistazo a ver cómo se está en otra parte! ¡Ahhh! ¡Sus un poquito más de una zona! ¡A un poquito! ¡Sus un poquito más de la cima! ¡Ole, no! ¡Lo siento que se pusieron! ¡Gracias! No sé, solo una casa, y, es un apartamento real! ¡Es un apartamento real! ¡Ey si ve! ¡Qué ciudadano y Bardol! ¡Ole! ¡Pizza! ¡Nosotros fuimos pizza! ¡Ah! Yo he blipé y listo... ¡No es blipé y listo! ¡No es blipé, no es blipé. ¡Tengo un laptop! ¡Huuh! Este es mi laptop, tu voy a vivir. Esto no tengo nada, es un absurdo. ¡Viste como es el ключ. ¡Huuh! No tengo que hacer esto, no puedo verlo y verlo. ¡Huuh! 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 ¿Qué es lo que se usa en realidad? ¿Qué es lo que se usa en realidad? Sí, lo que no funciona. Y parece muy viejo. Oléle, aquí me pudo darme a usar la barra. Es tristeza, pero no tengo que prestarme en este apartamento. Vamos a secundar primero. Aquí... Esto es muy bien. Voy a comprar la cocina. Por favor. Voy a comprar... Esta es una vez. Esta es una vez. Esta es una vez. Esta es una vez. Aquí hay algunos alimentos. Y yo también no puedo darme. Tienes que este es el futuro. Tienes que no puedo darme en realidad. Una pregunta. ¿Tienes ventiladores no necesitan de dentro? ¿Puedo darme los de dentro? Ok, esto es brutal. No. Tienes que verlos, todos los de dentro. Tienes que venganos. Tienes que vendrán al carnaval. Tienes que vendrán al carnaval. Ok, se... Tienes que vendrán al carnaval. No hay chance de comprarlo. Esto es brutal. Oléle. Así que cuando me veo, me puede concurrir con esto. Por las nuevas cosas. Por eso. Oléle, oléle. Tienes los zapatos. Quiero decirles que esto se va a tirar y cuando se va a hacerle remoto en la estalla, se va a ir así. Veja, ¿qué es? Tienes los zapatos. Tienes las bruta los zapatos, los zapatos. Veja cómo es la otra. Es una última. Es un bruta mientras funcionan. Tienes los zapatos. Tienes los zapatos. Tienes la otra. Tienes la otra. Tienes una máquina. No sé cómo debería ser, parece que se ve muy bien. Pero estos dibujos... Si no sé, no sé. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay algo así? Ok. Solo quiero ver si todo es máximo. Esto no es. Ok, hay algunas cosas que no son muy importantes. Es seguro que este, no sé si se llamaba, ¿qué es lo que se llama? ¿A qué? ¿Qué? 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 y el computador esto es todo solo en el tiempo es muy extraño los combinaciones se usaron pero no tengo que ponerlo porque se ve muy bien por eso lo dejamos aquí tenemos los bucleos que se mueven esta máquina es muy bien esta máquina esta máquina voy a conectar esta máquina es muy bien 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 un edificio es la energía la banja 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 y con la banja 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 la puerta se desvanezca sin que se desvanezca se desvanezca extraño ok ahora ya está funcionando leco se desvanezca pero se desvanezca y se desvanezca ohoho y estos son muy bien esto me parece a la solarium y ahora la toaleta en principio no importa es 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 y la 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 es muy ужасna, no me comento, el monitor es top, oh, Michael, esto no es como que no me quiera, peralniata no es baca, no se posicionan como algodón, voy a ponerlo aquí, sí, sí, funcionan, tesis, se ponen muy bien, por un modo que la cocina la cocina que es muy tristeza es muy tristeza así que todo lo que se muestran solo los energías para que no se muestran para que no se muestran para que se muestran el tipo de vida de la vida Que la verdad es muy grande que se vea la masa... Quizás esto es una masa, pero nos dejemos de esta forma No, v sede... Sí, sí, heo, hasta antes por lo que me parece pero me parece mucho más quefe y como estaba en la duda de esta DLC ¿estas que habéis visto la parada de Cyberpunk? ¿estas que tendrá algo así? ok bueno todo parece muy peligroso esto es necesario de mezclar aquí no puedo voy a dar una idea para un nivel es cuando hay una raza y es tan minimalista ¿por qué? porque no me dio así que es super así que se despegando los puertas los puentes en el lugar es ok, hay muchas bebidas pero todavía no lo he dejado por unos días así que no sé no sé qué es la idea con esto más o menos así que los que están en la parte de la iglesia y los que los guías y los que se desvieden con algo que se puede con más posibilidad porque es que esta casa no es deslizada porque no sé si estricto sin discusión y probé a ver si hay algo y no así que para los nuevos jugadores esto es imposible y no hay que tomarles no hay que tomarles para ni si ok, los prezoros son cristal se deslizan super Los signos también me gustan. Un poco más. Hay que decir que el hombre que vive aquí se muerga de energía. Vamos a tomar la cocina. Eto así, ideal. Pero no me quede. Y así, en verde. Se puede mucho mejor. Ideal. Esto no es algo nuevo. Vamos a hacer estas cosas. ¡Mamoo! Esto no me permite ponerlo en el cantar. Buclug. ¡Buc! No puede entrar en mixta. Bien, todo es top. Me parece que no me quede. 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 No. No me quede. 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 Entonces, antes de entrar en el apartamento hay un pinball, si alguien quiere jugar, hay algo más fácil y después de entrar. Así que tenemos pinball machine, que es brutal. Claviatura, coche, 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 coche. Así que esto es lo que es, como la máquina tiene que ser más bien. ¡Bum! Así que... No, no tenemos lugar en el segundo этaje para este pinball. No... ¡Gracias! Bueno, las siguientes cosas de la electricidad, porque tenemos un tablo. Sí, así tenemos también. Ok. Microflip... Globus. ¡Maj! ¡Mila! Primero! Bien, claro. Ac terug количество de Dotchiou. These就是 imartes que nunca podía hacer espacio para nosotros encima. Pero en pantalla, sí, Macon, computador, otro computador y... Este es el de esas computadoras, los desающимся para los dos. Ya te dicen que la los supermos de lavadena, sabemos cómo llamativo. Instalações Lampas Lampas Deja Y Estén Estén Sí No sé Pero No sé No sé Me Trist Och Do Occup né Hay una manera más que nike para que tengamos otra casa y no hay que hacer para hacer así que yo esperto en el futuro de la esperanza que lleguen a ir a hacer y hacer algo interesante y deslizamos todo esto de nuevo y estoy seguro que nos espera algo muy impresionante y estoy muy contento. Si no te olvides, no te olvides de darle like button, de darle un comentario y de se abonir a mi canal, para que me sigáis todos los días. Link a todos mis redes sociales, puedes darle en la descripción y gracias a ti. Bye bye.